Y en esta mañana, quiero invitarlos, para que podamos ver el propósito y la misión de la venida de Jesús a este mundo, quiero invitarlos a ver la Palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Vamos a leer del versículo 20 al versículo 24, y después vamos a leer del versículo 32 al 33. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 20 al 24, dice, Había ciertos griegos en los que habían subido a orar en la fiesta. Estos pues acercaron a Felipe, que era de la Isaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo declararon a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva fruto. Versículo 32, y yo si fuere levantado de la tierra, todo se atraería a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Es nomás la lectura. Saben, queridos hermanos, en los Evangelios vemos muchas declaraciones de la boca de Jesucristo que son extraordinarias, que representan la misión y el propósito de su vida en la tierra. Pero saben, en este capítulo 12, yo me encuentro con una de las declaraciones, a mi entender, más extraordinarias que Jesucristo declaró de sus propios labios. Una de las declaraciones que muestran la misión principal por el cual Jesús se hizo hombre, nació en un pesebre y dio su vida por cada uno de nosotros. El versículo 20 nos dice que había ciertos griegos entre los que habían subido a donar en la fiesta. Ahora, muchos comentaristas dicen que estos griegos posiblemente procedían de Grecia, como también podían ser griegos que procedían de la región de la Decápolis. La Decápolis era una región formada por 10 ciudades cerca de la región de Galilea, que tenía muchísima población gentil, y entre esa población gentil había un conglomerado de griegos. Ahora, estos griegos eran incircuncisos, no eran judíos, pero por lo que vemos aquí en la palabra de Dios, vemos que estos griegos eran personas temerosas de Dios, temerosas del Dios de Israel, al cual ellos veneraban, y subieron a la fiesta de los judíos. Ahora también la palabra nos muestra que ellos tuvieron conocimiento de que estaba Jesús, también se habían escuchado de sus milagros, de sus actos, de sus palabras, sus discursos, y tenían la necesidad de oír a Jesús. Y así que se acercan a Felipe. Felipe es un hombre griego. El fundador de la ciudad, Felipe, era griego. Y muchos dicen que procede de ahí el nombre Felipe. Ahora, Felipe también era de Bexahía. Por eso los griegos, posiblemente al saber que esta persona tenía un nombre griego, se acercan a él con confianza. Ahora dice que Felipe va y se acerca también a Andrés. Andrés también es un nombre griego. Significa hombre. Ahora, tanto Felipe como Andrés le comunican a Jesús que había griegos que querían verle. Ahora, para entrar en el estudio de esta mañana, quiero hablarles un poquito del contexto cultural en el cual vivían los griegos. En la cultura griega, los griegos vivían bajo un estilo lógico y racional de vida. Era un estilo tan lógico y racional que no había lugar para la fe. Era un estilo lógico y racional que llenaba el intelecto, pero no llenaba el corazón. Posiblemente estos griegos, cansados de ese estilo lógico y racional, vacíos, huecos, se acercan a Jesús tratando de encontrar una respuesta. Ahora, en Grecia, había dos posiciones filosóficas muy fuertes en cuanto a Dios. La primera posición filosófica era la escuela de los epicúreos. ¿Sintieron una vez los epicúreos? Ahora, ellos, en su teología, en cuanto a un Dios, tenían el concepto de que los dioses vivían alejados de la realidad del mundo de los hombres. Dicen que ellos vivían en un espacio de absoluta bienaventuranza, felicidad, y disfrutaban solamente de su gloria. Esos habitaban en lo que ellos denominaban una intermundia. Os asusten, ¿eh? No es un trabalento. Intermundia es un espacio entre dos mundos. Por consiguiente, para ellos, los dioses eran distantes, estaban ajenos, alejados, viviendo en su benaventuranza gloriosa, ajenos y conscientes del mundo de los hombres. Por consiguiente, ellos tenían un Dios indiferente. Pero también había otra corriente filosófica que tenía mucha influencia y era la corriente de los estoicos. ¿Escuchamos a los estoicos? Ahora, en su teología, en su apreciación de la divinidad, los estoicos decían que uno de los atributos, escuchen, uno de los atributos primarios de Dios era la apatía. Esos decían que Dios no podía sentir. Esos veían como negativo que los dioses tengan sentimientos hacia el hombre. Y eso plazonaba y le decían, si una persona se siente triste, se siente desanimada, es porque tal vez otra persona generó ese sentimiento en ella. Ahora, si una persona se dejaba influir, para ellos era una persona débil porque otra persona lo dominaba. Ahora, si ellos decían que Dios sí es tan poderoso, no podía ser influenciado, afectado por nuestras necesidades y dolores. Por consiguiente, la esencia de Dios era un Dios que no podía poseer sentimientos y sensibilidad y por consiguiente estaba por encima de todo sentimiento. Era un Dios insensible. Los epicúles tenían un Dios indiferente, lejano, distante. Los estoicos tenían un Dios insensible, sin sentimientos. Y estos griegos, influenciados por esta corriente, vienen a Jesucristo a buscar una respuesta. Y es ahí cuando Jesús declara con sus labios una de las expresiones más hermosas, preciosas, grandiosas de Jesucristo. Y en esta mañana, quiero ver cómo Jesucristo, a través de esta declaración, refuta estas dos corrientes de pensamiento y muestra el carácter del cristianismo verdadero. Y quiero arrancar con la primera de las declaraciones de Jesucristo. Versículo 23 dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto hostigo, que si el grano de trigo coca en la tierra y muere, queda solo. Jesús dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Sabes? Jesucristo, el Verbo Eterno, aquel que vivía en el seno junto a su Padre, aquel que era Dios Todopoderoso. La palabra de Dios dice, que Él antes que los mundos fuesen creados, Él se aposeía una gloria, una gloria que le correspondía por derecho, por ser el compañero de su Padre. Pero la palabra de Dios nos dice, que Él iba a poseer otra gloria, una gloria que le iba a ser dada, por su obediencia, y obediencia por la muerte en la cruz. La primera gloria que Él tenía en los cielos, es una gloria intransferible, le pertenece a Él por ser Dios. Dios. Pero la segunda gloria que Él iba a obtener, es una gloria que Él iba a transferir, Él iba a compartir con los hombres. Ahora, ¿qué tuvo que hacer Cristo para manifestar esa gloria? ¿Qué tuvo que hacer Cristo para que esa gloria sea transferible y manifiesta? Él tuvo que hacer lo que dice Juan, capítulo 1, los invito a buscar Juan, capítulo 1, versículo 14. Tengo a leer Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice, y aquel verbo, aquel verbo que habitaba en la gloria como heredero por ser compañero de su Padre. Esa gloria intransferible dice que Él fue hecho carne. Acá nos está hablando de que Jesucristo debió encarnarse, nos habla de la encarnación y nos dice que Él fue hecho carne. ¿Saben? La encarnación significa un cambio histórico del Dios Eterno. Él cambió su vida histórica para entrar en los tiempos humanos. Él tomó un modo de existencia por el cual se identificó con las experiencias de todos los seres humanos y hacerlas suyas. Jesucristo se hizo verdaderamente hombre porque era necesario que Él tomase su propia alma, su propio espíritu humano y su propio cuerpo. Y es así que la palabra de Dios nos dice que Él fue hecho carne. ¿Saben? Jesucristo no se apoderó de un ser humano existente. No es que vino y lo vio a Agustín y digo, ¡Ah! Entra en Agustín. No hizo eso. Él se hizo hombre. Si Jesucristo hubiese hecho eso, simplemente hubiese sido una morada. Tampoco la Biblia nos dice que Jesucristo se vistió de mortalidad. ¿Saben? Hay un poquito que dice que Jesucristo se vistió de hombre. ¿Y saben? Esa es una definición no correcta. El vestir me habla de un propaje externo, de algo que yo hoy me lo coloco y mañana me lo puedo quitar. Jesucristo se hizo carne. Significa que Él tuvo un origen humano natural. Por eso cuando el ángel se le apareció a los pastores, les dijo, esto les servirá de señal. Dijo, encontrarán a un bebé envuelto en pañales, en un pesebre. Jesucristo irrumpió en este mundo siendo un bebé, teniendo el origen humano que cada uno de nosotros naturalmente tenemos, porque era necesario que Él se haga carne. Y el verbo de Dios fue hecho carne. Y el Evangelio de Juan, como leímos, dice que aquel verbo habitó entre nosotros y vivo su gloria, gloria como el unigénito de Padre, lleno de gracia y de verdad. Saben, Jesucristo se hizo carne para traernos las nubes de gloria de su Dios. Jesucristo debió hacerse carne porque su cuerpo debía ser el templo de la morada de Dios. Fue su cuerpo la morada de la gloria eterna de Dios que se manifestó a todos los seres humanos. Por eso, los discípulos dicen vivimos su gloria. Esa gloria oculta se manifestó, se desplegó ante nuestros ojos porque Jesucristo se hizo hombre. Pero saben, esto es una parte de la verdad. Jesucristo se hizo hombre para manifestar su gloria. pero también Cristo debía en vía promover esa gloria. ¿Saben qué hizo para promover esa gloria? Tengo que morir. Ha llegado la hora, dice, para que el hijo del hombre sea glorificado y da la comparación de un grano de trigo que debe caer y morir. Cristo dice, la forma de glorificarme es muriendo. Y aquí vemos el carácter ilógico del cristianismo. Acá vemos el carácter ilógico que rompe con todo lo conocido. Los escritores decían que Dios era un Dios lejano, distante, que no podía tener relación con los hombres. Cristo dice, yo me hice carne, yo soy el Dios creador del mundo y me encarné y me hice como tú. Me acerté, vine a tu encuentro. Pero no solo vine, sino que me hice hombre para morir en tu lugar y promover la gloria de Dios. Eso es lo que hizo Cristo. Hoy entendemos que dar gloria o recibir gloria es cuando a una persona la subimos a un palco, las luces del mundo se centran en él, las fotografías se destapan botellas de champán. Cristo dice, mi glorificación va a ser a través de mi muerte. Y lanza el ejemplo del grato de trigo que cae en tierra. ¿Saben? La muerte de Cristo solamente iba a ser un medio para manifestar su gloria. Me gusta mucho una ilustración. ¿Saben lo que es un prisma? ¿Qué es un prisma? ¿Qué es un prisma? ¿Qué es un prisma? Un cuerpo de tres dimensiones. Es un cuerpo geométrico, ¿no? De tres dimensiones. Muchos son de cristal. ¿Ahora saben para qué se utiliza el prisma? En algunos casos. ¿News? ¿Qué es un prisma? ¿Qué es un prisma? ¿Qué es un prisma? ¿Qué es lo que es lo otro? ¿Qué es lo otro? es utilizado para generar lo que se llama el espectro solar. Se hace atravesar de este lado un rayo del Sol y cuando el rayo del Sol penetra en el prisma, el prisma lo que provoca de ese rayo es que se forme lo que se llama el espectro solar. Parte el rayo en siete cintas de colores, lo que conocemos como el arcoiris, el color del arcoiris, ahora fíjense una cosa, estos colores estaban presentes en este rayo de luz, el prisma no añadió ninguna propiedad, ¿se entiende? El prisma sirvió como un medio, ¿para qué? Para manifestar a los ojos de los hombres lo que estaba oculto ahí, las propiedades estaban, pero el prisma es necesario para manifestar la belleza de esos colores, ¿saben? La muerte de Cristo iba a realizar lo mismo, la muerte de Cristo no podía añadir nada a su gloria, a las cualidades de su gloria, pero sí podía manifestar a la vista de los hombres el potencial cualitativo de su carácter y lo que vemos en la cruz del Calvario, cuando vemos morir a Cristo, vemos manifestada la gloria de Dios, los atributos de Dios, decimos Dios cuánto me amaste, Dios qué misericordia tienes, qué benignidad tienes, mis ojos pueden ver lo que antes no podíamos ver de ti, así como el grano de trigo cae y muere en tierra, ¿saben? El grano de trigo tiene propiedades de fertilidad, están escondidas en el grano, están presentes, pero cuando cae en la tierra y muere, se saca esas potencias, lo que hace la muerte es manifestar lo que la semilla tenía, y es lo que hizo la muerte de Cristo, Cristo nació en un pesebre, porque debía morir, debía manifestar la gloria a los hombres, debía compartirla con nosotros, mientras los hombres matan para conquistar, Cristo es colgado de un madero para alcanzar la gloria, mientras los hombres viven para ser glorificados, Cristo es colgado de una cruz como un marginal, y alcanza la victoria, por eso me encanta lo que dice Tito, piensa en lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 11, que alguien lo pueda leer, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, y si lo hace el versículo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, saben cuando este versículo habla de la gracia de Dios, no está hablando de la gracia de Dios como atributo, está hablando de Jesús, está diciendo que el amor de Dios se manifestó, se desplegó la vista de los hombres, enviando a Jesucristo, el divino Jesucristo, encarnado como el regalo supremo, que Dios da a todos los hombres caídos de este mundo, por eso Juan dijo, vivimos su gloria, lleno de gracia y verdad, vivimos su gracia, esa gracia oculta, la vivimos en Cristo, esa gracia, ese favor inmerecido, por cada uno de nosotros, por nuestro pecado, se desplegó del acto de la cruz, que aquel grano que se hizo hombre, que aquel grano que nació en un escablo, siendo un diminuto bebé, nació, creció, murió por nosotros, fue sepultado en la tierra, pero voló toda esa semilla, porque Cristo resucitó, porque Cristo encendió los cielos, y hoy sentado en la diestra de su Padre, signo de su gloria, y imparte vida eterna, a todo aquel que se acerca por fe, a Él. ¿Se entiende esta obra? Pero también Jesucristo, realizó otra declaración, que golpea, no el corazón de los epicúreos solamente, sino también el corazón de los estoicos, ¿se acuerdan que dijimos, que los estoicos tenían un Dios insensible? Los epicúreos tenían un Dios distante, un Dios alejado, Cristo nos muestra que Él se hizo hombre, vino a nuestra búsqueda, la segunda enseñanza que Jesús nos da, dice en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24, dice, de cierto, de cierto os digo, que si el grado de trigo no cae en la tierra, y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, versículo 32, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos la traeré a mí mismo, ¿saben? Cuando nos remontamos a Génesis, antes que los mundos fuesen creados, todas las cosas creadas, vemos que Dios habitaba, cohabitaba en un Dios trino, en una bienaventuranza perfecta, de una perfección de amor entre ellos, muchísimas gracias, no conocida por nosotros, ahora fíjense que Dios, en esa existencia bienaventurada, perfecta, completa, Él se podía haber bastado a sí mismo, ¿lo saben? La palabra de Dios, me muestra que Dios es un Dios sociable, Dios, es un Dios, que no puede estar en una existencia aislada, ¿saben por qué? Porque la respuesta, nos da la primera carta de Juan, fíjense lo que dice, la primera carta de Juan, capítulo 4, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16, ¿que alguien pueda leer? Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16, Muchas gracias, Dios es amor, ¿saben? Esta declaración de Juan se trolea, cuando la palabra de Dios dice, que Dios es amor, le está diciendo que Dios, en su naturaleza, es amor, ¿se acuerdan que los, estoicos decían que, el atributo primario de Dios, ¿cuál era? La matía, acá nos dice que, la naturaleza de Dios, es amor, Dios es amor, y la palabra de Dios, lo dice en Génesis, que Dios, dijo, hagamos, hagamos al hombre, la necesidad de la sociedad de Dios, es decir, hagamos al hombre, Dios necesitaba, objetos los cuales, derivar su amor, porque Dios, lo necesita, pero saben, el amor de Dios, no es un amor incompleto, es un amor, que tiene reciprocidad, a Dios no le bastó, crear un objeto, a los cuales, volcar su amor, sino que Dios, también necesitaba ser, amado, por consiguiente, no bastaba, crear un objeto, también ese objeto, esa creación, debía amar al creador, quiero ver paréntesis, por eso, el matrimonio, refleja, en la palabra de Dios, la relación, entre Cristo, y la iglesia, en el matrimonio, debe haber reciprocidad, en la palabra, tanto el esposo, como la esposa, deben retroalimentar, su amor, en forma recíproca, muchas relaciones, están destruidas, porque una de las personas, se equivocaron, o ambas, pero ninguna de las dos, está dispuesta, a devolver el amor, o a actuar con amor, nadie está dispuesto, a morir, como el grano de trigo, está dispuesto, a decir, yo muero, para que tú, seas beneficiado, con mi acción, Dios, no solo te creó, para amarte, Dios te creó, para que tú, le ames, por eso Dios, sabía, que debía, inducirte amarle, pero para inducirte, amarle a él, Dios no iba a operar, con un acto, de poder, o coerción, Dios no te o iba a obligar, Dios iba a realizar, un acto de amor, y saben, cuál fue el acto de amor, que Dios pensó, él tomó la iniciativa, Dios es el sujeto antiguo, Dios, te amó, y mero, y esto lo hizo, dándose, a sí, mismo, sacrificando, sus derechos, Dios, dio el puntapié, inicial, porque sabiendo, que haciendo esto, iba a incitar, a tu corazón, y a tu devoción, para que tú, le ames, tu amor, es la respuesta, a un amor, que ocurrió, primeramente, fíjense lo que dice, primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, dice, en esto, se mostró, el amor de Dios, para con nosotros, en que Dios, envió a su hijo, unigénito al mundo, para que vivamos, por él, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros, hayamos amado a Dios, sino, en que él, nos amó a nosotros, y envió, su hijo, en profilación, por nuestros pecados, versículo 19, el mismo capítulo, dice, nosotros, le amamos a él, porque él, nos amó, primero, Dios, nos amó, primero, Dios, no esperó, que tú, te acerques a él, Dios, no es un Dios, insensible, que te vio a la distancia, y te dijo, tú pecaste, tú me desobedeciste, tú caíste en pecado, no, Dios, obró, primero, saben, generalmente, la humanidad, el amor humano, entra en movimiento, escuchen esto, entra en movimiento, solamente, cuando, ve algo, que cree, que es digno de amor, se entiende, el amor de Dios, lo abraza a todo, y lo ve, como digno, de amor, por eso, San Juan 3, 16, que dice, de tal, manera, amó, Dios al mundo, que ha dado, su único hijo, que dice, Romanos 5, 8, más Dios, muestra su amor, para nosotros, en que siendo, dice, aún, pecadores, Dios no, te amó, porque, vio que eras digno de amar, Dios, te abrazó, aún en tu condición, de pecador, aún en tu condición, que tenías, una posición, judicial, perdida, Dios, te amó, Dios, te abrazó, con su amor, y Dios, envió, a su hijo, Jesucristo, para que ese grano, de trigo, caiga en tierra, muera, y no, quede, solo, saben, si un grano, de trigo, queda en el granero, ese grano de trigo, no puede impartir vida a nadie, ese grano de trigo, queda, condicionado en sus límites, pero si ese grano de trigo, se retira del granero, y se lo entierra, muere, se forma una nueva vida, en el crecimiento, de ese grano de trigo, se asocian otros granos, Jesucristo, tuvo que morir, para destruir nuestra soledad, Jesucristo, tuvo que morir, para que otros granos, puedan tener vida, los judíos, en la época de Jesús, los fariseos, creyeron, que matando a este grano, se acababa todo, que matando a este grano, se terminaba, la vida de Jesús, pero sus expectativas, fueron falsas, fue cuando el gran de trigo, murió, dio su salida de la cruz, y fue sementado, resucitó una nueva vida, a una nueva forma, y las llaves de personas, se sumaron, y se asociaron, a ese grano, las llaves de personas, en Jerusalén, ya está lo último, de la tierra, saben, la sangre de Cristo, es la semilla, de la iglesia, por eso Jesús dijo, si fuese levantado, de la tierra, a todos, a creeré, a Dios, ¿y acaso, no lo hizo Jesús, ahí están en su lado, cada uno de nosotros, fuimos atraídos, por el poder magnético, de la cruz, de Cristo, de aquel que, siendo Dios, se hizo hombre, de aquel que, siendo el infinito, se hizo finito, de aquel que, siendo invisible, se hizo visible, de aquel que, siendo eterno, se hizo tiempo, de aquel que, siendo el rey, de reyes, se hizo siervo, para morir por cada, uno, de los hombres, de la cruz, del trabajo, de aquí, la Virgen, con solidaridad, que era un niño, llamaremos su nombre, dice, ¿qué significa? Dios, ¿saben? En los griegos, ellos podían decir, Dios, sin nosotros, nosotros, podemos decir, Dios, a nosotros, amén, ¿saben? Para culminar, quiero dar una distancia, ¿hay alguien, una vez, a la Fiesta Nacional, de la Flora? ¿En Ecuador? En Escobar, ¿alguno fue? ¿saben? yo tuve la oportunidad, de trabajar, en Escobar, un año, y recuerdo, que la empresa, me mandaba, a visitar clientes, en Escobar, y justo caí, en la época, de la Fiesta Nacional, de la Flora, en Escobar, y lo que más me faltó, aparte de ver, tantas flores hermosas, de todos los colores, tamaño, distintas, definiciones de plantas, hice una exhibición, de carrozas, pasaban, todo tipo, de carrozas, con formas, de auto, de trenes, hecho con flores, mientras pasaba, una carroza, y pasaba, otra carroza, la marcha, se rompió, con una carroza, pequeña, esta carroza, estaba formada, por rosas rojas, formaba, una cruz, una cruz vuelta, y tenía, un dispositivo, esta carroza, que, a medida que avanzaba, soltaba una rosa, y caía de la palma, seguía avanzando, y cayó otra rosa, seguía avanzando, y cayó otra rosa, en los costos de la calle, la multitud, seguía observando, de nada a venir, hasta que rompió, el orden de un niño, como siempre los niños, salió corriendo el niño, y tomó la primera rosa, y detrás de, ese niño, otro niño, que tomó la rosa, cayó, y así otro niño, después un mayor, otro mayor, otro mayor, hasta que toda la gente, iba detrás de esa gran rosa, de esa cruz, hecha de rosas, hizo acordar el pasaje, cuando Cristo dice, si fuese, si fuese, si fuese, imaginado, por mi muerte, la cruz, a todos, aprende a mi Jesús, y gracias a esa obra, de amor, la cruz, el amor de Cristo, floreció en mi corazón, pero floreció en mi corazón, y en tu corazón, y en tu corazón, y en tu corazón, demos gloria, a aquel, que se insolve, que en esta noche, al recordar, tengamos presente, que el nació, para manifestar su gloria, y compartirla con nosotros, y para romper para siempre, con eso del alma, porque hoy somos un fruto, hoy somos un gloria, que un día, nos presentaremos, ante el barco, y nos votaremos, ante aquel, que Dios me miraba, en la plaza, en la plaza, y en la plaza, bravo.